El capitán del equipo francés y jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, se puso en contacto con la Comisión Jurídica de la Liga de Fútbol Profesional Francesa y la UEFA para resolver el litigio financiero que mantiene con el PSG, su ex-equipo, según una información del periódico Le Monde. El delantero del Real Madrid lleva semanas metido en un conflicto con el PSG por un asunto relacionado con una serie de cantidades económicas que supuestamente fueron impagadas por el club y que el jugador reclama. Según Le Monde, Mbappé ha dejado de cobrar 55 millones de euros, una cantidad que comprende el último tercio de la bonificación por su fichaje que el jugador debió recibir en febrero, los tres últimos meses de salario previstos en su contrato así como una prima ética de estos tres meses. El periódico indica que Mbappé también recurrió a la UEFA a través de la Federación Francesa de Fútbol. El club de la capital parisina no reaccionó, pero una fuente próxima al PSG explicó que las cosas son más positivas entre bastidores. Las conversaciones en curso se desarrollan de manera constructiva desde hace meses, y señaló que la dirección del club no recibió nada de la Liga de Fútbol Profesional o de la FFF. A principios de año, las dos partes afirmaron que Mbappé había renunciado a una parte de sus primas en el acuerdo con el PSG hace un año después de estar apartado del equipo un mes. Estas primas rondaban los 60 o 70 millones de euros, 66 o 77 millones de dólares, según una fuente próxima al club, y cubrían financieramente al PSG la salida gratuita del jugador, que se fue al Real Madrid en junio cuando acabó su contrato, sin que hubiera ningún pago a cambio para el equipo francés.